Esto es Spanish from Spain, yo soy Reyes, y hoy vamos a ver expresiones, dichos, frases hechas, con películas. Oh, lo he acertado, se lo dije a Roman ayer noche, es tan bien parecido. ¿Qué películas ha hecho? ¿Qué tal, cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una vez más, Spanish from Spain, el mejor canal para aprender español. Claro que sí, ¿por qué? Porque aquí hacemos vídeos con fragmentos de pelis, ¿vale?, para que podáis ver situaciones, es decir, las expresiones en el contexto, ¿cómo se utilizan?, cosa que yo creo que es muy útil después de la explicación para que veáis in situ cómo se utilizan estas expresiones. Bueno, pues, vamos a empezar, si os parece. La primera expresión que vamos a ver es estar a punto, estar a punto de, y habitualmente utilizamos infinitivo, estoy a punto de comer, estoy a punto de salir, estoy a punto de empezar a estudiar. A veces utilizamos el verbo empezar y después otro infinitivo, estoy a punto de empezar a estudiar. Es un poco redundante porque en realidad empezar y estar a punto de es lo mismo. Pero bueno, pues, si queremos enfatizar más todavía, lo hacemos así y nos quedamos tan anchos. Si no me creéis, esperad. Siempre gritan más fuerte cuando están a punto de comer carne humana. ¡Ay! Amigos, amigos míos, ¿eh? Ahora vamos a ver la expresión punto pelota, ¿eh? Y punto pelota, normalmente acompañada de la conjunción y, la y, y punto pelota. Bueno, pues, y punto pelota es una expresión que decimos cuando queremos dar por zanjada, no hay nada más que argumentar, ya está todo dicho, no queremos que la otra persona o personas añadan nada más. Yo me voy a la playa y punto pelota. Haced lo que queráis. Es como ya, no quiero discutir más, zanjamos este asunto y ponemos ese punto pelota. Si no hay nada que entender, aquí las cosas son así, punto pelota, que habremos tenido nuestro, vale. Pero hay momentos en que una itá tiene que estar ahí y pagar la boda de la hija. De acuerdo, pues vamos a ver una expresión ahora, una expresión introducida por una preposición, y es a mis años. ¿Qué queremos decir cuando decimos a mis años? Pues que con la edad que tenemos ya, no vamos a pasar por según qué situaciones. No, no, de eso nada. A mis años, a mis años me vas a hacer ir a la... yo qué sé, dónde podemos ir. A mis años me vas a hacer pedir perdón a esa persona. ¡A mis años! Yo no tengo años para eso. Bueno, es una expresión un poco prejuiciosa, porque en realidad da igual la edad que tengamos, uno siempre es joven. Pero básicamente lo que expresamos es que no tenemos edad para hacer algo. A mis años me voy a poner yo a jugar al fútbol si tengo 70 años, hombre, yo eso no lo puedo hacer. Bueno, pues es esta expresión introducida por la preposición a, a mis años, que quiere decir que no tenemos edad para según qué cosas. Sí, seguro, seguro que te ha dado un disgusto. A mí me vas a engañar a mis años. Poner cara de, sí, poner es un verbo muy común en español que utilizamos para muchas expresiones, con muchas acepciones, y una de ellas acompañada de la preposición de, y después poner cara de, ¿no? Poner cara y después de, preposición de. Poner cara de gorila. Poner cara, a veces no utilizamos la preposición de, poner cara triste, y ponemos cara triste. Pon una cara alegre, y pones una cara alegre. Es decir, tu cara trata de reflejar aquello que indica el sustantivo, o el adjetivo. Poner cara de mono, pues, lucir tu cara, tratar de imitar a un mono. Poner cara triste, en este caso adjetivo, pues, poner facciones, poner un rostro que implique, que denote tristeza. Poner cara de algo, o poner cara más adjetivo. Triste, alegre, radiante, lo que sea. Señor, sí, señor. Reculta, bufón. ¿Para qué te alistaste en mi amado cuerpo? Señor, para matar, señor. ¿Te gusta matar? Señor, sí, señor. A ver, pon cara de pelea. Oh, sí. Fijaos, ahora mismo estaba echándole un vistazo a este libro infantil, Pete the Cat, ¿eh? Y me gusta, me gusta. Y he utilizado la expresión, echar un vistazo. Echar un vistazo es mirar por encima, sin demasiado detenimiento, no es observar, no es examinar algo con la mirada, sino que es, pues, verlo por encima, ¿no? Es, pues eso, echar un vistazo. Puede ser un libro, puede ser a un lugar. Echar un vistazo, a ver si ves mis llaves, por el comedor, echar un vistazo, a ver. Bueno, entremos y echemos un vistazo. Apretarse el cinturón, tupi, tupi, tupitón. Apretarse el cinturón. Sabéis que el cinturón es esa prenda de vestir que nos ponemos en la cintura para que no se caigan los pantalones y se nos vea el culo, ¿vale? El cinturón. Entonces, claro, uno se aprieta el cinturón, se lo pasa por las trabillas del pantalón, normalmente pantalones vaqueros, pantalones, bueno, pues, de vestir, y apretamos el cinturón. Pero, pero, además de este significado literal, de apretarse el cinturón, cuando te lo pones, pues lo aprietas para que no se caiga el pantalón, pues también nos referimos al hecho de cuando no podemos gastar mucho dinero. Hay una crisis del carajo ahora por el covid y hay que apretarse el cinturón. Es decir, no hay que hacer desmanes económicos, no hay que gastar mucho dinero, hay que intentar ahorrar todo lo que se pueda, porque el momento económico no es bueno. Entonces, nos apretamos el cinturón simbólicamente para hablar de no gastar mucho dinero, de intentar minimizar el gasto. ¿Qué os parece, eh?, una expresión muy útil en estos tiempos, desgraciadamente. A ver, no nos va a afectar a todos de igual manera, y va a ser de una forma progresiva, pero en definitiva lo que la empresa plantea es que o nos apretamos al cinturón o vamos muchos a la calle, ¿eh? Chipole, carnal. Con chipole es mejor, con chipole quiero yo. Y con chipole, con chipole quiero yo. Con chipole quieres tú. Y también la avestruz. Con chipole, con chipole para todos. Sí, amigos, amigas, estudiantes, estudiantas de español, hemos terminado, damos la clase por concluida, espero que haya sido de vuestro agrado, que hayáis aprendido todas estas expresiones y que empecéis a utilizarlas ya de otra manera, caerán en saco roto y no os acordaréis de ellas, y esto pasará con más pena que gloria. Esta lección, pero no va a ser el caso, porque sois alumnos proactivos. Y antes de despedirme, esta semana he visto una película de español muy chula, que me ha gustado mucho y os quiero recomendar. La película se llama El Cuerpo. Está en Netflix, pero si podéis descargarla por otro lado, pues recomendación, thriller, película de suspense, de crímenes, que hay que resolver el cuerpo. Y ya está. Ay, que me ahogo, madre mía. Que tengáis una semana estupenda, tanto énfasis, le pones tanto que al final te quedas sin resuello. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, le dais al like, compartís y os suscribís. Nos vemos el domingo. Un beso guapos y guapas, os quiero. Chao. Chibole, carnal.